Muchas gracias asambleísta, con esto vamos a cerrar ya las primeras intervenciones con la salvedad de otorgar una segunda intervención, un derecho de palabra de cinco minutos al asambleísta César Umaginga. Primero quiero iniciar saludando a los amigos y a los compañeros de la provincia de Cotopaxi de Cantón Salcedo, un saludo también a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAE. Quisiera en este día, después de haber escuchado algunas exposiciones que han hecho en este día, realmente hemos topado temas simplemente sensibles, no temas de fondo, porque los temas de fondo siguen siendo líneas rojas de la lucha de hace cinco años. Esta lucha de cinco años tiene que ver también con la movilización social de hace cinco años en el año 2009. Quiero decir, distinguidos ciudadanos ecuatorianos, sin absolutamente menoscabar, despreciar los discursos, pero quiero decir en este día, como hombre del pueblo, como hombre del campo, como miembro del sistema de agua de Diego de Pucautia de mi comunidad. Cuando hay algunas observaciones, algunos temas que no hemos podido superar desde el año 2009, en cuanto tiene que ver la constitución plurinacional del agua versus la autoridad única. Eso significa que los sistemas comunitarios estarán sujetos y sumisos que tengan que ver con la política rectoría de las líneas de acción que traza el Estado ecuatoriano. Y por eso nosotros decimos que absolutamente no hemos superado, versus la constitución intercultural y plurinacional del agua, versus la autoridad única que acarrea, compañeros, a futuro problemas para sistemas comunitarios, que tiene 24 potestades, 24 roles que estarán, compañeros, cumpliendo contra los sistemas comunitarios. Pero quiero decir, los sistemas comunitarios seguirán viviendo con ley y sin ley. Eso sí, compañeros, vamos a hacer respetar en las comunidades y campesinas y también indígenas afroecuatorianos y los sistemas también, semiurbanos, urbanos y rurales. Quiero decir en este día, claro, no va a haber la privatización. ¿Quién ha dicho, compañeros, que el gobierno va a privatizar el agua? No seamos mintirositos. Hemos dicho desprivatización del recurso hídrico. Eso hemos planteado toda la vida, compañeros. No hay, compañeros, el tema de liberalización de las concesiones que entregaron en el año 1972 a partir, no es cierto, de esa fecha hasta la actualidad, han transcurrido los 42 años. Las concesiones grandes están, pues, en las empresas privadas, mineras, envasadoras, industriales, comercializadoras. Los grandes productores tienen concentrado el recurso hídrico. Si no se desprivatiza, ¿cómo vamos, compañeros, a redistribuir el agua? Yo quiero decir, compañeros, del artículo 7 habla también de la privatización. ¿Qué dice, compañeros? En caso de que esto, compañeros, sea de excepción, el Estado, compañeros, va a declarar en estado de excepción, estado de emergencia para trazar política económica que vincule con la tarea de la matiz productiva. Y por eso, compañeros, nosotros sí hubiéramos votado por título. El tercer título recoge la lucha del movimiento indígena, pero como van a votar por paquete, nosotros, compañeros del bloque Pachacuti y la CONAE hemos decidido no apoyar esta ley. Muchas gracias.